Bueno, pues sí, hoy me he venido aquí al culo del mundo para hablaros de un tema que considero para mí es muy importante. Vamos, cada uno tiene su mundo, su rama profesional, por donde ha querido encauzar su vida o la ha conseguido encauzar. Y yo considero que mi rama profesional o mi mundo es el marketing. Bueno, ¿cómo convencer a alguien para que sea vegano? Eh, lo siento, pero para mí convencer creo que es una falta de respeto. Es decir, no convencer en sí, ¿no? Con argumentos, argumentar y contraargumentar o debatir, sino el menosprecio, ¿no? Que se hace a veces a las personas o a su educación o a sus sentimientos con tal de llevarlo siempre a tu terreno. Vamos a empezar porque es absolutamente imposible convencer a nadie de que sea vegano. No se puede convencer a nadie. O sea, tú lo que puedes luchar en todo caso es por convencer a alguien para que se informe. Además, el convencimiento es un método para atraer gente a tu terreno que tiene las patas realmente muy cortas. Si tienes que convencer a alguien para que sea vegano, es que esa persona al final no sabe por qué es vegano. Es vegano porque lo has convencido de que lo sea, pero no siente dentro de él esa necesidad o esa imperiosidad y cuando se enfrente a algún problema o vea que las cosas no son de color de rosa, no va a tener a qué aferrarse para seguir luchando por una posición ética que debe considerar como justa y como el sentido común, sin más. A mí, os aseguro que me dolería muchísimo que alguien algún día viniera y me dijera, me has convencido de ser vegano. Me daría una palmada en la cabeza, en la cara, así, me cago en la mar. Pero si yo no te quiero convencer de que seas vegano, si yo ni siquiera hago los vídeos para eso, que es donde más esfuerzo le pongo. Si yo de lo que te quiero convencer es de que abras tu mente, de que veas otro punto de vista, de que te pongas en el lugar de una víctima, que ese es sin duda el principio del veganismo. Ahí es donde tiene que empezar una persona a darse cuenta de que existen otras alternativas y de que realmente el veganismo es simplemente el sentido común, que es poniéndose en el lugar de la víctima. Pero eso no es sólo para el veganismo, o sea, esa es la base de la ética humana. La base de la ética, la base de saber lo que está bien y lo que está mal, es ponerse en el lugar del otro, siempre. Entonces, a mí realmente lo que me hace sentir verdaderamente bien, porque no por mí, porque no priorizo mis sentimientos hacia el veganismo, sino lo que me haría sentir bien por otra persona, es que la otra persona viniera y me dijera, mira, gracias a ti me has convencido para informarme, me he informado muchísimo y realmente he llegado a la conclusión de que el veganismo simplemente es lo correcto y voy a adoptar esa forma de vida. Pero no porque yo te he dicho que se puede vivir sin productos animales, que los animales los tratan mal. No, que yo, sí, de verdad, que yo no quiero que nadie me crea. Yo sólo quiero despertar algo en alguien que pueda ver mis vídeos y que diga, pues oye, mira, voy a informarme. Parece que merece la pena, por la situación que ha contado este chaval, por lo que sea, pues es verdad, no tengo por qué faltarle al respeto a mis padres si hago esto, sino que les voy a demostrar que han educado a una persona con un buen corazón, que se preocupa por los demás. Además, yo qué sé, esos miedos o esas incertidumbres que tiene mucha gente a la hora de estudiar sobre el tema. Ahora bien, otra cosa muy distinta es cuando yo hago un vídeo y alguien en los comentarios me rebate lo que yo he dicho en ese vídeo o algún punto en concreto o puntos en general del veganismo que no tiene nada que ver con ese vídeo, pero que la gente quiere hablarlos. Y en ese momento entramos en un debate. Lo que no veo normal es que si entramos en un debate y argumentamos y contraargumentamos, en el momento en el que te des cuenta de que el sentido común está de mi parte, no vale que digas, oh, es que para ti todo es blanco o negro, es que intentas convencerme de veganismo. No, pero es que entonces, ¿qué es un debate? O sea, de verdad, a mí la gente que debatiendo algo me dice, es que tú siempre quieres llevar la razón. O sea, y tú no. Entonces, ¿para qué estás debatiendo? ¿Estás poniendo tus argumentos sabiendo que no tienes razón? No sé, si debates algo y destrozan tu punto de vista con argumentos reales y tangibles, acéptalo y aprende. Así es como realmente te enriqueces como persona. Luego está lo de prejuzgar, juzgar a los demás o que tus prejuicios sobre un tema afecten a tus argumentos. Deberíamos ser todos más objetivos. Realmente, si tú quieres llegar algún día a ser vegano, tienes que mirarlo desde el punto de vista de la objetividad absoluta. Si dejas que la subjetividad que he hecho, pues eso, con los que te han educado o faltas de respeto que puedas tener a alguien para no informarte de algo, estás cayendo en un error que no te va a dejar avanzar. Muchas veces, sin haber dicho nada, me dicen en los comentarios, que yo nunca lo escuché, ¿vale? Pero me dicen en los comentarios de los vídeos, bueno, es que decís, en general, porque claro, como yo nunca lo dije, decís que la gente que come carne es idiota. Por ejemplo, vamos a ver, quitando el vídeo ese, que era para realmente hablar de otra cosa, ¿vale? Que yo no llamo a nadie idiota por comer carne. Quitando el vídeo ese en el que, ¿cómo se titulaba? Eres un, eres un punto suspensivos, ¿vale? En ese vídeo, evidentemente, dije que eres un imbécil para que entiendas cómo te puedes tomar, ya no sólo que te insulten, sino que alguien te diga algo claro en tu vida, ¿no? ¿Qué tres opciones tienes? Porque a mí eso no sólo me ha pasado hablando de veganismo, es que me lleva pasando toda mi vida. Yo con 21 años empecé a dirigir grupos de personas y es que, a ver, todos estamos cortados por el mismo patrón. Y sea del tema que sea, sea de trabajo, de marketing, de estudios, de veganismo, de lo que sea, tienes tres opciones sobre cómo tomarte las cosas que te digan. Entonces, ¿una persona por comer carne es estúpida? No. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos, los que podemos hacer o ver este vídeo a día de hoy, ¿es estúpido comer carne? Sí. ¿Eso quiere decir que la gente que come carne es estúpida? No necesariamente. Habrá algunos que sí, seguro, pero la gran mayoría no. Creo que juzgar a las personas por un hecho concreto, por muy malo que sea ese hecho, juzgar a las personas por un hecho en concreto es un error. Creo que yo, ¿eh? Yo personalmente creo que es un error. Puedes juzgar ese acto o ese hecho o algo que ha hecho mal. Sí, todos jugamos a ser jueces, pero realmente juzgar a una persona porque hay algo que ha hecho mal o hay algo que esté haciendo mal, creo que es un error tremendo, pero ya no es que sea un error tremendo porque puedas ofender a la persona. Es que no te va a llevar absolutamente a nada. O sea, ¿de qué me vale a mí decirte comes carne, eres un idiota? O, por ejemplo, yo que no soy juez, ¿vale? A ver, a mí me gusta poner ejemplos que se entiendan, ¿vale? Sé que soy un poco burro, pero yo siempre he dicho que a mí las personas que más me hayan ayudado en mi vida a aprender las cosas o comprender las cosas fueron los que me hablaron claro, los que no anduvieron con rodeos. Entonces yo voy a poneros un ejemplo, por ejemplo, de un pederasta. Un pederasta, por ejemplo, es una persona que sí, se merecería sufrir todo lo que ha hecho sufrir, que se merecería pudrirse por dentro, no ver más la luz del día, pero realmente cuando te das cuenta o cuando escuchas un poco más allá del hecho que ha hecho esa persona y la mayoría de esas personas pues han abusado de ellas también cuando eran pequeños. En los momentos en su vida en los que necesitaban más cariño, calor, comprensión, lo que han recibido han sido palizas, violaciones, etc. Sí, lo que ha hecho está mal, por supuesto, y un juez tendrá que juzgar ese hecho y que esa persona, pues a poder ser, se pase el resto de sus días en la cárcel, porque evidentemente es un peligro público y creo que a día de hoy, hasta donde yo sé, que no entiendo tampoco mucho de eso, esas personas no se rehabilitan jamás, pero yo, pues ver a esa gente que ha hecho eso, a veces fruto de la desesperación y lo entiendo, ¿vale? Que tampoco quiero juzgar a la gente que los insulta, que les pega, que los maltrata, pero realmente ya está, o sea, apartalo de la sociedad y déjalo ahí, porque realmente a lo mejor si te pusieras en sus zapatos, vale, no quiere decir que sí, que puedas ponerte ahí a violar niños y tal, joder, yo tengo dos hijos, no estoy justificando eso absolutamente para nada, pero ya está, ¿sabes? O sea, déjalo, que pague por lo que ha hecho y deja de emitir juicios de valor, porque claro, a ver, estamos hablando de un caso bastante extremo, yo creo que es lo peor, que se puede, no sé, no me imagino cosas peores que esa, pero estamos hablando de un caso un poco extremo, pero eso he llevado en general a la vida, ¿no? En mi trabajo, pues ha habido gente que me ha dicho, bueno, yo es que a esta persona no la soporto, es que mira cómo habla de los demás por detrás, ayúdalo, o sea, tú sabes lo que ha vivido, lo que ha pasado a esa persona y si de repente ahora te enteras de que, pues eso, de que su padre lo violaba de pequeño, ¿qué? A lo mejor te queda en un segundo plano todas esas cosas malas que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, metiéndonos otra vez en el tema del veganismo, es eso, ¿cómo puedo yo juzgar las circunstancias? O sea, un hecho aislado, como que una persona consuma productos de origen animal, cuando no conozco sus circunstancias. Si a mí me dicen que esa persona, pues, yo qué sé, pues ha tenido que sobrevivir gracias a eso, que lo han educado en eso, que lo ve como algo normal, la tauromaquia, consumir productos animales, lo que sea, yo no voy a hacer un juicio de valor sobre esa persona, entre otras cosas, porque yo no soy nadie. Intentaré abrirle los ojos, intentaré abrirle los ojos, intentaré que vea las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Es ahí cuando entonces esa persona puede decir, bueno, es que me estás intentando convencer de que lo tuyo es lo correcto y lo mío no. No, 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 yo estoy intentando, si te estoy intentando convencer de algo, es de que veas las cosas desde otro punto de vista. Bueno, creo que se ha entendido más o menos, ¿no? la idea. Dicho esto, también me gustaría deciros a todos los que veis mis vídeos, en que, a ver, tampoco hace falta que estéis de acuerdo conmigo en todo al 100%, para nada, puedes discrepar, ¿eh? De lo que sea, ¿sabes? Pero, ¿por qué me juzgas tú a mí por yo hacer un vídeo para decirte las cosas verdaderamente como son? ¿Por qué no te centras en los hechos, como hago yo contigo? No me centro en si eres mejor o peor persona por consumir productos animales, me centro en los hechos, me centro en el hecho de que estás haciendo sufrir sin necesidad y plenamente, el 95% de la gente, inconscientemente, estás haciendo sufrir un calvario y estás haciendo que este mundo se convierta en un infierno para el resto de las especies. Yo no tengo por qué ser condescendiente con nadie e intentar entender el por qué lo haces. No, yo te voy a hablar para que lo cambies. No tengo que ser condescendiente cuando lo que estás provocando es tortura, sufrimiento y asesinatos. Pero si algo tienes que tener claro es que mi intención no es juzgarte absolutamente para nada. Mi intención es que ponerte las cosas claras y que te des cuenta de que informarte sobre veganismo realmente merece muchísimo la pena porque la situación de las víctimas de tu simple acto de coger una bandeja de carne o un brick de leche en el supermercado, la situación de las víctimas es la situación más grave que a un animal le puede ocurrir, que es una situación de tortura, esclavitud y maltrato. Es la falta de libertad, es el desasosiego absoluto, es una vida realmente asquerosa. La única vida que puedes y que te ha tocado vivir es realmente asquerosa y eso lo estás provocando tú consumiendo productos animales. Yo no tengo por qué decirte que consumir productos animales tiene cosas buenas, porque no es así. A día de hoy hay alternativas para todo. Alternativas, además, según la evidencia científica, muchísimo mejores. Creo que va a pasar un bicho. Pero claro, como vine aquí a... No sé por qué he venido aquí, pero me vine aquí... Y hay un montón... No lo maté, ¿eh? No me vengáis ahora. Que solo lo aparté, ¿sabes? Se vienen los bichos aquí a visitarme, a verme. No sé si lo veréis, pero hay como una mini mariposilla ahí. ¡Me cago tú! ¡Ay, qué es broma! ¡Ay, ay, ay! ¿Lo visteis pasar? Pues eso, que ni dieta paleo ni rollos extraños antropocentristas que no vienen a cuento para nada. Pero bueno, es verdad que eso sí es un tema que voy a tratar en otro vídeo sobre lo paleo, la visión evolutiva del ser humano y de las cosas, porque lo del paleo es un mito, pero de los gordos. Pero eso sí que son vídeos que quiero preparar mejor y poder argumentar y mostraros la evidencia científica para el que quiera... Bueno, para el que quiera, no. Yo si pongo la evidencia científica en un vídeo, si pongo estudios, es para que la gente los consulte y los lea. Es para eso. Y lo que te decía, que no tienes por qué estar de acuerdo conmigo al 100% en todo. Yo a veces puedo decir también muchas estupideces. A ver, intento que lo que digo en internet y lo que puede quedar ahí para siempre, intento estar 100% seguro de lo que hablo, porque si no, más que nada, en algún momento te puedes dar cuenta de que hoy lo que me has dicho no te has informado bien y puedas decir tú, bueno, entonces puede ser que no te hayas informado bien en muchas cosas. Y como normalmente los temas que trato involucran la salud de la gente, de las personas, procuro estar muy bien informado para que eso, para que nadie me pueda poner la cara roja ningún día. Aún así, puedo seguramente, aunque no sea por falta de información, puedo decir alguna vez alguna estupidez y hacer algún vídeo que no viene a cuento, que sobraba. Y, jolín, pues sí que a mí me encanta que la gente me diga, oye, pues te has metido la pata con esto. Oye, absorber es con dos Bs, no es con B y con V. Me encanta, me encanta que la gente me critique porque eso es lo que siempre me ha hecho crecer y lo que me ha hecho luchar por saber más y siempre, pues, ir más allá. Pero también, si yo alguna vez ves un vídeo mío y te demuestro que lo que llevas pensando toda tu vida es una estupidez, no digas ¡Ah, es que me estás llamando estúpido! No, simplemente tómalo como un aprendizaje, como algo nuevo que puedes saber y algo que te va a enriquecer como persona. Infórmate sobre ello, no me creas, que es algo que quiero que entendáis todo el mundo que veis mis vídeos. No quiero que me creáis. No me creáis. Desconfíad de mí, pero informaros. Yo intento tocar esa fibra sensible para que te informes, no para que me creas, que no quiero que me creas. Pero tío, si te das cuenta de que lo que pensabas toda tu vida es una estupidez, no me digas es que tú es que quieres tener siempre la razón. Es que de ahí no salimos en la vida y no sirve absolutamente de nada. Entonces lo he dicho. Para los que seáis veganos, pues que no intentéis convencer a la gente de que se hagan veganos o no intentéis hacerles sentir mal sin más. Yo antes de ser vegano tuve que sentirme mal por no ser vegano, pero nadie me juzgó, nadie me prejuzgó, nadie me me trató como un idiota, sino me faltaba muchísima información. Ya está, me faltaba muchísima información y también cada uno tenemos que admitir nuestra parte de responsabilidad. Es fácil echarle la culpa al marketing, echarle la culpa al entorno y echarle la culpa a todo, pero todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y tener siempre claro que cada uno funcionamos a un ritmo, no porque le hables a una persona de veganismo tiene que darse cuenta y al día siguiente informarse, pues la realidad es que no están haciendo nada ilegal y mucha gente necesita su ritmo, sin más, necesitan pues eso, hacer un clic y a lo mejor pues haz autocrítica, a lo mejor no lo has hecho de la manera adecuada, no le has llegado realmente al corazón o realmente con tus palabras pues te has enfrentado más a esa persona de lo que de lo que habéis llegado pues en común, ¿no? A llevaros bien o a debatir a debatir algo de una forma sana así que intentar convencer si se puede si se puede convencer machacarle a alguien la cabeza sacarle humo para que sea vegano es una estadística o sea hay gente que se deja convencer y hay gente que no que aunque tengas toda la razón pues no se va a dejar convencer pero de verdad que es un método que a la larga no funcionará ¿vale? a la larga será gente que no entienda al final por qué es vegano y a la mínima se pire que no entienda